¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez aquí a mi canal. Les traigo un video chicas, es un tag, un tag muy corto la verdad, no es un tag tan largo. Fui invitada a hacer este tag del amor propio, creo que ya tengo uno en el canal chicas, pero creo que ese yo lo hice, ese no me invitaron, no recuerdo. Pero bueno, este fue una invitación, fue una colaboración con el canal de Erika Trejo, el espacio de Kika, este, con ella, este, y pues me invito a chicas y pues sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Son 10 preguntas, la verdad no es tanto, son muy poquitas muchachas, y del otro tag que hice no recuerdo cuántas preguntas fueron, pero yo creo que yo fui la que lo hice. Pero bueno, vamos a comenzar con este tag. Número 1, lo que más me gusta de mi físico, mis ojos y mis piernas. La 2, ¿por qué? Bueno chicas, los ojos me gustan porque pues siento que sí, sí son el espejo del alma, y siento que expresan todo lo que eres tú, ¿no? Como persona. Yo siento así, porque tú ves a los ojos a alguien y dices, ay, esta persona es así, 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 así. Entonces siento que esa parte, pues este, por eso me gusta, me enfoco mucho en los ojos, ¿no? Y me gustan mis ojos porque no son muy oscuros, tampoco son muy claros, a veces dependiendo cómo me los maquille, se me ven cafés muy claros, muy, muy claros. A ver si por aquí les pongo unas fotos, chicas, de verdad no tengo filtros ni nada, esas fotos tienen mucho tiempo. Y sí, fíjense que me gusta por eso, me gusta mucho el tono café en mis ojos. Y porque se me hacen expresivos. Número 3, lo que más me gusta de mi personalidad, pues yo creo que, ¿qué me gusta de mi personalidad? Yo creo que todo, chicas. Siento que tengo, por ahí una vez una, un exnovio, y unos, este, un amigo y algunas personas me dijeron que, este, que mi personalidad es fuerte, no sé, no sé, chicas, yo, a mí me gusta mi personalidad. No sé cómo, cómo me vea yo a los ojos de las demás personas, pero dicen que mi personalidad les gustaba, que tenía mucho sex appeal, entonces, pues no sé. Yo siento, a mí me gusta mi personalidad, chicas. Lo que más me gusta es cómo me, se refleja de las personas que me conocen, que ven cómo es mi forma de ser, ¿no? Entonces, yo creo que eso, mi personalidad siento que es algo fuerte, no sé. Cuatro, ¿por qué? Pues porque me gusta, chicas, me gusta. Me gusta sentir mi personalidad, me gusta porque es parte de mí, porque ya soy una persona más, más grande. Me gusta más mi personalidad ahora que estoy más madura, que cuando estaba muy joven, chicas, no sé, pero, pero siento que, que ahora como empiezas a aceptar, empiezas a aceptar tu cuerpo, la realidad. Siento que ya te empiezas a enamorar de tus defectos, entonces, más me gusta mi personalidad con eso, chicas, que cuando eres joven, ¿no? Como que de joven dices, ay, no me gusta esto, me veo así, me veo acá, y ahorita, chicas, ay, ya, ya, ya no me interesa. Como que hay que aceptarnos, ¿no? Cinco, creo que soy una persona, pues soy una persona de carácter fuerte, soy alegre, este, soy bromista, me gusta estar diciendo un montón de bromas, de cosas, este, le trato de sacarle sentido a la vida, el aspecto de que, este, no me gusta como que deprimirme y caerme así, hundirme en el barco, ¿no? Así como que, ay, me pasó algo y ya siento que ya no puedo, chicas. Entonces, creo que soy una persona dentro de todo, pues, sí como positiva en algunas cosas, obviamente, y creo que soy, más bien soy de carácter fuerte, pero también dentro de mi carácter fuerte, soy alegre, divertida, este, no soy tan, tan cariñosa, chicas, fíjense que no, no soy tan, 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 tan cariñosa, pero hago mi mejor esfuerzo. Seis, un logro que hayas alcanzado, pues, estar aquí en YouTube, chicas, jamás me imaginé estar aquí en YouTube, la verdad, es un logro que nunca pensé que iba a alcanzar, a mí me daba pena hablar a las cámaras, me daba pena, o sea, ay, era súper penosa de joven, súper penosa, chicas. Fíjense, me gustaba mucho bailar en las, en los, este, ¿cómo se dice? En los festivales de la escuela y para todo, imitaba yo a Thalía hace años, ahí sí no me daba pena, pero para otras cosas sí me daba pena, chicas, y para estar aquí en el canal, aunque esté enfrente de una cámara, pues, sí hay que tener así como que, como que el valor y como que decir, ¿qué voy a decir, no? Entonces, yo creo que eso es lo que me ha gustado, que he logrado, chicas, porque nunca me imaginé. Siete, algo en lo que seas buena. Soy buena en, ¿en qué soy buena? En el baile. Soy buena, yo creo que, este, bailando, chicas, nada más porque ustedes no me han visto. Oh, pero cuando yo iba a los salones de baile, siempre me sacaban a bailar, no por nada, pero sé bailar muy bien salsa y cumbia, y siempre me sacaban a bailar. O sea, mi mamá, le pueden preguntar a mi mamá, sí, no me quedaba sentada, eh, chicas, no me quedaba sentada, a cual más me sacaba a bailar, porque me gusta, a lo mejor veían que, como que, eh, no sé, no sé. Entonces, yo creo que eso es algo en lo que sea, en lo que soy buena en bailar, me gusta. Soy buena en mi hogar, pues me gusta tener mi casa bonita, arreglada, decorada, limpia, en eso soy buena, para cocinar también, chicas. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, es en lo que yo creo que soy buena. Y ocho, ¿qué opinan de ti? ¿Qué opinión tienes de ti, más bien? ¿Qué opinión tengo de mí? ¿Qué opinión tengo de mí? Ay, chicas. Pues que sí soy yo, este, un poco caprichosa, un poco sensible a la vez, un poco sentida, un poco enojona, pero, o sea, eso son mis, es lo que, la opinión que tengo de mí, chicas, pero, como les he vuelto a decir, aunque tenga el carácter fuerte dentro de todo, pues soy alegre, divertida, este, ya se los dije en la otra pregunta, entonces, ¿opino de mí qué? Pues como que es un, como que un balance, ¿no? Ahí, como que, no sé, me gusta mi personalidad. ¿Cómo te gusta consentirte? Pues a mí me gusta consentirme haciéndome más cara, amarillas, que el pedicure, que el pintándome las uñas, este, tomándome una bebida rica que me preparé, en el rato que me pongo a leer, este, y que estoy, este, que estoy leyendo y tomándome una bebida así rica con llelitos, eso lo disfruto. Yo trato de consentirme, chicas, porque si tú no te consientes, ¿quién te va a consentir? No esperes a que el marido te consienta, tú hazlo para ti. ¿Sí? Yo siempre me consiento, chicas, la verdad, por ejemplo, ahorita que, este, eh, así mi sábado que, por ejemplo, por algo no veo a mi mamá, este, ay, yo me pongo a ver una película que me guste, Netflix, una serie, me pongo a platicar con una amiga, me pongo a grabarles para ustedes, me pongo a hacer una mascarilla, que ya puse mis pies en agua calientita, calientita, entonces, este, ustedes consiéntanse. Diez y última, ¿para ti qué es el amor propio? Yo creo que el amor propio es el aceptarte tal y como eres, tal y como eres, con tus defectos, con tus virtudes, quererte y obviamente amarte, pero principalmente aceptarte, chicas, porque a ver, a vermos, este, puede haber muchas personas que todavía hasta la fecha no se aceptan la persona que son, ¿no? Y, pues, quererse con sus defectos y sus virtudes, entonces, para mí eso es como que el amor propio, quererte, este, sanar tus heridas del pasado, ¿no? O sea, siento que todo eso, este, ir avanzando, evolucionando en tu, en tu autoestima, en tu forma de ser, este, o sea, yo siento que ese es el amor propio, yo siento. Bueno, ya, chicas, fueron diez preguntas, muchas gracias a, este, al canal del Espacio de Kika por haberme invitado, creo que la vieron ayer en mi Instagram porque la compartí, entonces, muchas gracias, ella siempre me ha invitado a los tags, se lo agradezco, y, pues, vayan a verla para que también vayan a ver su tag, y, este, y, pues, las invito a su canal. Este, ¿qué otra cosa? Voy a hacer, iba a nominar a alguien, chicas, pero la verdad es que luego es muy difícil que nomines a alguien que quiera hacer un tag, muchas no les gusta y hay que respetarlo, entonces, pues, no puedo nominar a nadie sin el, sin la aprobación de nadie. Y, bueno, pero, ¿qué creen, chicas? ¿Se acuerdan que les dije que les iba a enviar saludos? Las que no me pusieron su nombre, chicas, con la pena, pues, pues, yo voy a nombrar a muy poquitas a los saludos porque, pues, no me dijeron sus nombres. Se los dije que me lo dejaran por Instagram, por Face, su nombre para que, este, ¿cómo se llama? Para saludarlas aquí en el canal. No sé si en Face me dejaron. Si es así que se me pasó tu nombre por algo, vuélvemelo a dejar porque luego tengo una memoria de teflón. Entonces, vuélvemelo a dejar y, este, y en el otro video la saludo igual. Así es que vamos a empezar. Un saludo para Erika Trejo, la chica que me invitó a hacer esta colaboración. Para Mariana Rojas, Mariana Rojas Álvarez. Para mi amiga Caro, este, del canal de Una Chilena en México. También las invito a su canal, chicas. Este, les va a gustar, les va a gustar su canal. También tiene despensa, tiene maquillajes, tiene varias cosas, ¿no? Mi amiga Alejandra Castillo. Ah, un saludo hasta allá. A Mérida, un saludo, amiga. Este, Mari, desde Chicago. Saludos a Chicago. Y por último, a María Odette, de Venezuela. ¡Bravo! Entonces, pues, sí, chicas, esos fueron los saludos. Por aquí les dejo el nombre. Así es que, pues, espero que les haya gustado este video, muchachas. No olviden compartirlo, suscribirse, dejarme un like si les gustó. Este, no sé, si no les gustó, pues, también déjenle un dislike. Aunque creo que ya ni se pueden dejar los dislikes, no sé. Se vale que no te haya gustado. Y bueno, chicas, un gusto saludarlas. Que tengan un excelente fin de semana. Muchos besos, muchas bendiciones. Y nos estamos viendo en otro videíto. Así es que te dejo mi Face, mi Instagram, mi TikTok y todo. ¡Bye! Bye!